El río Atoyac es por hoy uno de los ríos más contaminados de la capital oaxaqueña, ya que contiene residuos sólidos como sangre de animales provenientes de los rastros y materiales quirúrgicos de clínicas y hospitales. Ante esta problemática, que afecta a la calidad de agua y a la salud de las personas, la directora de Ecología del municipio de Oaxaca de Juárez, Ileana Flores Flores, explicó que contaminar el río es considerado un delito, por lo que las personas que son sorprendidas reciben sanciones que van desde 5 mil hasta 30 mil pesos, dependiendo del tipo de daño que ocasiona. Estamos coordinándonos lo que son gobierno federal, gobierno estatal y municipal, para poder dar una respuesta inmediata en este tipo de empresas. Normalmente hemos observado que tienen demasiados residuos sólidos, algunos considerados como peligrosos, y esto que afecta también a la salud. Y bueno, es una manera de poder mitigar este impacto y bueno, de decirle a las personas que están tirando desechos sólidos ahí en esa zona de los márgenes del río Atoyac, pues bueno, de que no lo hagan, porque tanto los sanciona como lo es gobierno federal, gobierno estatal también los puede sancionar y nosotros en el ámbito de nuestra instancia y de nuestra jurisdicción, pues también hacemos sanciones. Bueno, nosotros hacemos lo que es todo un procedimiento administrativo que va acompañado de lo que es una sanción económica y aparte de que se tiene que mitigar el daño realizado o afectado en esta zona. La multa va desde que son desde los 5 mil hasta los 30 mil, 40 mil pesos, dependiendo el tipo de daño que se efectúan en la contaminación que generan estas empresas o incluso particulares. Flores Flores mencionó que tienen detectadas las zonas donde hay mayor índice de contaminación. Tenemos en estos recorridos que hemos establecido, hemos visto que del puente Cuarto Centenario hasta donde está el del TEC, hemos visto como hay mucha contaminación, desechos sólidos, residuos sólidos como lo son incluso sangre de animales que tiran de rastros o también este material quirúrgico. Entonces, bueno, sí es un llamado a la ciudadanía que si ven a personas depositando este tipo de residuos en lo que son los márgenes del río, bueno, pues que nos llamen, que hagan su denuncia, puede ser de manera anónima, vía telefónica al 13 24 080 o mediante un escrito ingresado a la Dirección de Ecología Municipal, donde nosotros, bueno, pues vamos a hacer lo correspondiente. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.